¿Qué es el referéndum revocatorio? Tiene manifestaciones en la calle en ese sentido. Me gustaría saber el proceso de convocatoria al referéndum, la respuesta que le ha dado el CNE a la oposición, la respuesta que se da del gobierno diciendo que no va a haber referéndum revocatorio. Bueno, yo creo que, recordando también el CNE, en nuestra constitución, el referéndum no es una opción, es una obligación, es un derecho constitucional, porque está en este libro, en esta estructura que norma al país. Leía antes de venir para acá que el proceso de validación, bueno, hagámoslo en cuerpo presente, pero que la gente vaya con su cacta huella y determinar si de verdad de esas dos millones de personas que manifestaron su voluntad, que nada más se requerían 200 mil, vayan y coloquen su huella. Y que no se le dé más traba, porque lo estamos viendo. Yo como venezolano lo estoy viendo, y así como lo veo yo, lo ve la generalidad del pueblo venezolano. La necesidad de buscar una salida constitucional, de buscar una salida democrática. Por eso lo decía yo en una anterior entrevista, nosotros ganamos los chavistas. Yo sé que algunos de tus tuiteros se molestan porque yo digo que sea chavista. Yo soy chavista, yo nací chavista y moriré chavista. ¿Por qué? Porque yo creía en Chávez, yo estaba convencido de que Chávez amaba a su pueblo, de que Chávez quería construir al hombre nuevo, que no lo logró. ¿Le preguntaba, general, si se perdió el legado de Hugo Chávez? Por supuesto que no, el legado de Chávez está vigente. ¿Cómo ha ministrado ese legado al presidente Maduro? Yo creo que lo ha ministrado muy mal, lo ha ministrado muy mal. Pero el pueblo mantiene su legado con Chávez. Por eso le decía yo inicialmente, los líderes tendemos a equivocarnos, pero el pueblo no se equivoca. Y en el corazón del pueblo está el legado de Chávez. Y en las manifestaciones populares está el legado de Chávez. Y en la manifestación de casi todo, yo estoy convencido de que incluso funcionarios del gobierno están convencidos de lo que yo estoy diciendo es una realidad. Que ellos no la pueden decir. Yo la digo, pues. Yo tengo tres años de retirado. Ahí hablaban... ¿Alguna gente pregunta por qué ahora es que habla? Bueno, yo siempre hablé. Y tú me conociste. Yo siempre, cuando estuve en Valencia, yo luché contra los ilícitos que había en Valencia. Y lo hice público. Y no voy a recordar anécdotas aquí, porque fueron públicas. Cuando estuve en Valencia, en Maracay, hice lo propio. Y en mi último cargo, que lamentablemente fue solamente por un año y en mi último año de carrera. Por mi especialidad militar, yo nunca pude estar al sur de Lorinoco. Me tocó de mayor general. Usted como mayor general activo, ¿qué hizo contra la corrupción? Yo luché en el Estado de Bolívar contra la corrupción. Hice de todo a pesar del torpedeo que tuve durante todo ese año. ¿Quién le torpedió? Las estructuras unidas al tráfico de loros en Venezuela. ¿Alguna persona en particular? No, muchos, muchos, muchos. Y el pueblo los conoce. Y en Bolívar los conocen. Yo en el anterior programa hablaba de que me correspondió detener todas las aeronaves ilícitas que habían en la zona del sur de Bolívar. Bueno, cuando me fui de baja las activaron otra vez. Pero no solamente que las activaron, las legalizaron. No tenían autorización para volar por el INAC. Pero, bueno, no vamos a correr el riesgo que venga otro Cliver Alcalá y nos paren las aeronaves. Vamos a legalizarlas. ¿Esas mafias están activas hoy en día? Totalmente. Y en peores condiciones. En peores condiciones. El que tenga ojos que vea. Y que vea qué está pasando con nuestra cuenca del Caroní. Y esa es mi preocupación con venezolano. Y más como chavista. Y no difiero de aquellos que no creen en el chavismo. Yo estoy, yo soy un chavista convencido y no voy a cambiar porque no les guste a alguna parte de los venezolanos. ¿Qué le dice a aquellos que piensan que usted saltó a la talanquera? Yo he sido coherente toda la vida. Los que me conocen, los que trabajaron conmigo en la Fuerza Armada Nacional Urbana, saben que Cliver Alcalá Corone, cada vez que tenía sus arengas al personal, hablaba con la verdad. Claro, teníamos la suerte de tener a Chávez. Yo veo difícil que un general pueda hablar como hablaba yo a las Fuerzas Armadas en el pasado. En este momento porque lo verían como conspirador. No es conspiración. No es a tal talanquera. Todo, mi coherencia se mantiene. ¿Usted ha hablado con Diosdado Cabello sobre estos temas? Bueno, la última vez que yo le he conducido fue el 5 de julio del 2013. Que me dio ciertas cosas y que no compartí, pero nunca más hemos hablado. ¿Te puedes saber qué hablaron? Era con relación a mi futuro, ofreciéndome cargo de embajador, ofreciéndome otros cargos y no fue mi estilo. O sea, la salida para nosotros, aunque fuéramos 30 años de servicio, la aspiración de un revolucionario era continuar, por ejemplo, el trabajo que yo estaba haciendo en Guayana. Yo creo que un año más se concretaban muchos controles que había necesidad, que debía hacerlos necesariamente. Porque lo estaba pidiendo el Estado. ¿Qué piensa usted de la manera como se conduce al Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, yo te dije que se conduce igual que se conduce el país. Donde una minoría, un llamado, a nosotros nos decían, el Comando Cívico Militar de la Revolución dijo esto. Ya más, pero ¿y dónde están los militares? Si nosotros éramos cinco mayores generales de la revolución del 4 de febrero y no participábamos en eso. Entonces, ¿cómo tú me dices que el Comando Cívico Militar decidió tal cosa? Una vez me llamaron. General, deje de estar haciendo las actividades que está haciendo. Y yo, no, si ustedes quieren, el cargo está a disposición. Pero yo continúo contra la lucha, contra la minería ilegal. Bueno, yo sabía que esas palabras cortaban mi carrera militar en los 30 que me correspondían. Y me fui tranquilo a mi casa. Claro, son tres años observando, viendo. Yo no estoy soltando a talanquera a nadie porque no tengo partido político, no tengo ningún interés, te decía. Después hablé con mi hermano de que estoy haciendo esto y esta es mi decisión personal. Como se dice popularmente, general, ¿usted tiene algún cable pelado, por ejemplo, en materia de alguna investigación, alguna denuncia que pudieran sacarle y que le limite sus expresiones? Mira, si tuviese algún cable pelado, no hubiesen desaprovechado los que se creían adversarios míos en la política de Estado. Porque así como yo estoy hablando ahorita, yo he hablado con ellos. Y le decía a mi parecer. ¿Qué era el parecer? Claro, la situación se ha venido incrementando o desmejorando en demasía. Y bueno, yo creo que lo justo, lo necesario era salir del sitio. Es mi tercer programa y no tengo interés en continuar hablando al respecto, porque yo estoy dando mi opinión. ¿Le corresponderá? Yo creo que es importante que los que luchamos por este sueño, que los que insurgimos por una Venezuela mejor, que los que creíamos que lo podíamos lograr, también deben hablar, también tienen que decir y opinar. Y aquí hay compañeros que hace tiempo se salieron de la revolución. Yo tengo un compañero que aprecio mucho, se llama Luis Valderrama Rosales. Es un excepcional ciudadano venezolano, trabaja, la agricultura trabaja, pero él tiene muchas cosas que decir, que afianzan lo que está pasando en Venezuela. Y que nosotros debemos multiplicar, como lo hace el pueblo. A veces el pueblo no puede llegar aquí, todo ese pueblo no puede llegar a hablar contigo. Tenemos que hacer una pausa, general, al retorno. Desde el gobierno se dice que la oposición quiere dar un golpe de Estado, que están buscando la violencia en el país. Quiero saber qué opina usted y si efectivamente en Venezuela hay un riesgo de golpe militar o golpe de Estado. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con el general Cliver Alcalá Cordones. Gracias. 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 Gracias.